Buenos días señores, mirad como la tenemos, las 10 de la mañana, bueno las 10 no, las 10 y 20, y aquí estamos señores, otro nuevo día feliz, a ver que día, 7 no, después del rey, 8, día 6, día 6, día 6, día 6, día de los reyes, y aquí estamos nosotros, preparando los paros, con el señor Buu, y con el señor Grau, que hoy es el experto número 1 de España lavando paros, todo lo que toca lo convierte en oro, ¿eh o no? Sí, sí, aquí es la máquina, sería rico, sería rico, sería rico, vamos a ser realistas, tú vas a lo delgamona, limpias paros, limpias por todos lados, y a todos los vas de oro, eres una máquina, mira como está aquí, los cuadritos, le hemos metido unas aulitas de 40, porque vamos a aprender de los errores, están aquí, ya los seleccionaremos, porque algún consejito vamos allá, ¿no? ¿Cuánto tiempo más o menos de lava, Grau? No ha pasado. Antes, antes del concurso, una semanita. Una semanita antes. Nosotros estamos a... Una semanita antes, porque claro, la pluma, al mojarla por dentro, no seca bien, si el pajarón le vale puesta más, para que siente bien, porque están un par de días así... Ha contado. Ahí, ¿cómo está? Ah, no, vamos de Ñabubu, ¿dónde está el último de esa que saqué a un medio embolado? Mira. ¿No ves? Mira como de aquí. Esta es la prensa con culo y lo descalifica, pero ya cogerá la forma, poquito a poco, porque esto tiene que ser poquito a poco, esto no es así. Otra cosa también, ahora cuando lo hacemos hay que limpiarla el día, todos los días, ¿por qué? Porque esta mierda, después la cola, no jode, pero bien, ¿eh? Otro consejito, antes de coger, guiar con un curso, ¿vale? Y cositas así, aquí tenemos nosotros, llevamos que ir desde las ocho de la mañana liado, lavando todos los paros, todos, 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 ¿eh? Todo es todo, se va a limpiar, esta parte, esta, esta, y el próximo día, yo y Ñabubu, tú te vendrás a seleccionar conmigo los paros para el concurso, ¿no? Cogemos la lista, claro, y yo contigo también al concurso este año, ¿no? Pues vendrá, pues vendrá, cogemos el tobillo que no, vendrá, lo seleccionamos y todo, mira, lo ves como se queda, mirad, se queda ahí, no, 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 un aire espachurrado, medio de todo, y esto es normal, porque le meto un baño que no vea, está aquí, se tiene que asentar, coge la forma, coge frío, que hace un frío, mirad, 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 la forma era medio doblar, Es que es un frío, pero frío, aquí, aquí en el aviario, a ver si me viene la temperatura, creo que sí, a ver, 12 grados, 12 grados aquí en el aviario, hace frío, y aquí los paro de asienta, claro, los vemos todos que es muy bonito, pero, ¿con qué? Pues mirad, señores, ¿con qué estamos lavando? Pues mirad, en la tienda al canario punto com, tenéis lo que es el kit de lavar completo, y un poquito de shampoo de perro, también, que es lo que estamos, y el acondicionador, todo se vende en la tienda al canario punto com, todo es todo, la sale, todo, todo, ustedes llaman, Juan, ¿qué necesito para lavar los paros para el concurso? Estamos preparando un mundial, no estamos hablando de tontería ninguna, que aquí no se sabe si ganaremos o no, pero que estamos que liados, obviamente, mirad los paros, los arbinos, estos de aquí, los estamos preparando, y ya, y esto en cuanto salga, buvo, escúchame, en cuanto salga, estos concursos, tenemos que preparar las paras de arbinos aquí, ¿eh? Que ya los mostraremos como preparamos las paras de arbinos, que están todas aquí, ¿no? Estos son los machos puro arbinos, y después la hembra, pura, pura arbina, que están aquí, que le están dando el zoo, y ahí no se menean, mirad, le están dando el zoo, y ahí están que no se menean, que no se menean, ¿vale? Que ya los sacaremos, que aquí están todos los paros, increíblemente, pero están pasando frío a no poder más, que por eso gustarlo, ¿eh? Mira cómo se queda. Ahora se ve obviamente muy, muy, muy feo, pero hay que coger y... y coger, y mirarlo y verlo, ¿ve cómo va? Esto yo creo que va a ir muy, muy bien, la verdad, sinceramente, sí. Pues en fin, señores, que tengáis bonitos reyes, y ya sabéis, si no veis, regalad un parito de latiendalcanario.com, que para eso optamos que vendemos unos paros de calidad, por lo menos intentamos todos los años mejorar nuestro aviario, por mi aviario, poquito a poco, y ahí vamos. Y esto de aquí, vamos a cambiar la rejilla, tira para adelante. Pues, felices reyes, muchas gracias por estar aquí, y hasta otra, amigos los canarios, hasta otra, amigos YouTube, un gran saludo, hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego!